Sebastián Atié fue un actor y cantante mexicano que nació el 26 de julio de 1995 y aunque nació en México luego vivió en Buenos Aires, Argentina. El joven actor ganó fama interpretando a Lorenzo Guevara en la serie latinoamericana 11. En octubre del 2018 estrenó el tema Hasta que vuelvas junto a Javier Eloy Bonanno, también participó en La Rosa de Guadalupe de Televisa. El actor también salió con Agustina Palma, actriz conocida por haber interpretado a Martina en la serie 11 y a Celeste en la serie Vía. El joven artista falleció el pasado sábado a los 24 años de edad, todavía se desconocen las causas de su fallecimiento. Esta fue la última foto que Sebastián publicó en su cuenta de Instagram y dice lo siguiente. Ser libre no es una mera cuestión de quitarse las cadenas, sino de vivir respetando y aumentando la libertad de los demás, frase de Nelson Mandela. Lamentamos la partida de este joven actor a su corta edad. Descanse en paz, Sebastián Atié. Gracias. 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 Gracias.